Novedades en el tema de Correa y el tema también de Moise King, ¿no? Dice el tapado, sea quizá el chico del Zeti que suena. Ya, mira, antes de hablar de eso también os meto lo que ha dicho hoy Brendan Rogers. Mira, me lo habéis recordado. Os meto lo que ha dicho hoy Brendan Rogers antes de empezar a hablar de Correa y el tema de Moise King. También ha hablado Brendan Rogers, por ejemplo, diciendo que uno de los objetivos del Atlético de Madrid mira, el mercado de invierno es reforzar el centro del campo, con Vermeer enyatado hoy ha salido a la luz una oferta del conjunto argiblanco de 23 años. Dice, la oferta la ha confirmado Brendan Rogers, entrenador del conjunto escocés que aseguró que existió la oferta pero dice, Marte es un jugador que no queremos perder y no irá a ningún lado. También dicho, una buena charla con Marte el jueves por la mañana. Tuve, en donde le transmitió que estaría aquí con nosotros en la segunda parte de la temporada y aseguró que está muy feliz en el Celtic. Así que F, 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 Fmat, Fmat, Fmat. Pero bueno, lo que, lo que quería yo que viéramos en este vídeo era esto del tema de Correa, ¿vale? Nos hemos encontrado este artículo justo después de acabar el partido, ¿eh? Justo después de acabar el partido. Y casualidad o no, ¿vale? Casualidad o no. Casualidad o no. Hoy la asistencia del gol de Memphis la ha dado Correa. Ya digo, ¿eh? Casualidad o no. Ya, tomarlo como queráis, ¿no? La salida de Correa se estanca, ¿eh? Se estanca, ¿eh? La Arabia Saudí se estanca. El futbolista argentino sigue entrenando con normalidad y contando para Simeone. Mientras se le busca, se busca, perdón, llegar a un acuerdo, su entrada ante el Sevilla fue clave para pasar a semifinales. Y es verdad, había hecho un buen partido. Igual que... Pero, escucha, han reconocido, no sé si en este artículo. No, lo reconocieron en otro. Vale, reconocieron en otro artículo que Correa no jugó contra el Madrid porque estaba prácticamente hecho a su salida. O sea... O sea, cuidado. Y Simeone, hoy, hoy en la poda de prensa, Simeone le ha mandado un mensaje de decida lo que decida, tal, tal. Sé que luego, creo que lo tengo por aquí. Sí, mira, lo podemos escuchar, ¿vale? No lo vamos a ver porque estas imágenes tienen copyright y no quiero que me jodan. Hablamos con él los otros días. Ángel es un jugador del club, del equipo. Hablamos con él los otros días. Todo lo que le suceda lo acompañaremos. Si se quiere ir, si se va, le agradeceremos todo lo que hizo por el equipo. Y si se queda, le exigiremos lo que dio hoy porque lo tiene. Porque es diferente. Mismo mensaje que en la rueda de prensa, ¿eh? Muy bueno para nosotros. Compite con compañeros que están muy bien también. Pero él muchas veces hace la diferencia en menos minutos, es verdad. Pero si vas a lo largo de toda su historia en el Atlético de Madrid desde que llegó, fue muy importante para nosotros siempre desde el lugar que le tuvo. A veces es difícil sostener ese lugar. No es simple. Es entendible. Pero bueno, nosotros lo necesitamos. Ojalá que decida lo mejor. Sobre todo primero para él. Su olfato que le dice. Que se va a quedar. Oh. Genial. Chao. Ángel es un jugador. Ojo, eh. Simeone, el olfato de Simeone le dice que se va a quedar. Feliz noche, Biceps. Ojo. Grande ahí, Michael. Dale ahí, Michael. Grande, muchas gracias, tío, por ese super chat. Muchas gracias, crack. También ahí apoyando el canal. Muchas, muchas gracias. Eh. Venga, va. Vamos a leer esto. Vamos a leer esto. Simeone yo creo que quiere que se quede más que que se vaya, sinceramente. Lo que hace una semana, dice, parecía bastante claro. Es que está complicando el traspaso de Ángel Correa al fútbol saudí, mejor concretamente, a la Litijad. Está estancado, ¿eh? En estos momentos, las condiciones para su salida no se dan. ¿Vale? Uy, según lo que dice Correa, la cosa está en el aire. Cuidado, ¿eh? Cuidado lo que dice el Cholo, ¿eh? El traspaso de Ángel Correa está estancado. En estos momentos, las condiciones no se dan. Y desde el entorno del jugador, no se descarta que se quede hasta final de temporada. O sea, lo que sí que están diciendo es que a final de temporada, si no se va ahora, se va a final de temporada, ¿no? De momento ha sido clave para que el Atlético se clasificara para semifinales de Copa. Entró en la segunda parte y, trabalhando en el área con un recorte de ramos, asistió a Memphis para el 1-0. La verdad, una muy buena asistencia. ¿Por qué sucede este cambio de la situación en tan solo una semana? Buena pregunta esa, ¿eh? Buena pregunta y buena respuesta. Negociar con los árabes no está siendo algo fácil, ¿eh? Algo que muchos clubes han sufrido en los últimos meses desde que el dinero irrumpió con fuerza en el mercado de Oriente Medio. Tampoco ayuda que el Atlético de Madrid esté envuelto en dos competiciones y tenga... Bueno, no en dos, ¿no? En tres. Ah, bueno, ahora en dos, ¿vale? Pero en tres, en tres competiciones, ¿no? Y tenga partido cada tres días. El equipo de Siménez jugó la Supercopa y Correa no participó porque el traspaso parecía cerca, ojo. Pero después sí tuvo minutos contra el Real Madrid en la Copa del Rey y contra el Granada en Los Cármenes. ¿En la Copa del Rey tuvo minutos? ¿Correa jugó con la Copa del Rey contra el Madrid? Sí, yo creo que no. Yo creo que fue al revés. Correa jugó la Supercopa, pero no jugó... Correa jugó la Supercopa, que lo hizo bastante mal. No, no, claro, 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 ahora que entiendo. Correa jugó la Supercopa, que lo hizo bastante mal. Bueno, vamos a decir, no apareció, ¿vale? No apareció. Le sacaron en la prórroga, casi no apareció. Y contra el Madrid en Copa fue cuando no tuvo minutos. Está equivocado. Es lo que yo digo, es lo que yo estoy diciendo, ¿no? Es lo que yo estoy diciendo, ¿no? Es lo que yo estoy diciendo. Juanma, en la última jugada del partido, tal, en verdad, en primera instancia pensaba que era penalti y luego se lo han dado. Lo he pasado bastante mal, lo he pasado bastante mal, lo he pasado bastante mal. Es como yo digo, es como yo digo, gente. Es como yo digo, sí, es una raza. Perfecto, 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 perfecto. Pero después si tuvo minutos contra el Madrid en Copa del Rey, dicen... Esto fue al revés, ¿eh? Contra Granada, el dos Cármenes. El argentino sigue entrenando los planes de Simeone. Este juego desequilibró el encuentro de cuartos contra el Sevilla. Los colchoneros también jugarán el domingo y el miércoles en casa contra el Valencia y el Rayo Vallecano. Lo que significa que, perdón, quizás el Cholo tenga que rotar y contar con el atacante. ¿Sabéis que se me está ocurriendo una cosa? A que lo pone de titular contra el Valencia y el Griezmann en la izquierda. ¡Fumadón! ¿Qué os parecería? El entrenador del Atlético ha hablado de la situación. Ángel tiene esto cuando sabe bien, es muy desequilibrante. Cuando entra tiene un paso diferente, saca cosas donde otros no pueden sacar. Con Ángel tuvimos una charla, tal, tal, todo llega y le acompañaremos, ¿no? Si decide que quiere irse y si se queda es el camino porque es el que el jugador... El que la gente quiere, el que la gente quiere, ¿no? Hasta que no finalice el mercado lo que pasa con Correa está en el aire, el interés sigue, se mantiene y desde el lado del jugador no descartan nada, ni una salida a seguir seis meses más en Madrid. ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! Pero claro, yo os digo una cosa, yo os digo una cosa, yo os digo una cosa. Esto afecta a este men. A mí desde marca se me vendió que aunque no saliera Correa podría venir Moise Kinn. Moise Kinn, ¿no? Moise Kinn, ¿no? Como me decís por aquí. Y claro, hoy Fabricio Romano te saca esto de aún no hay luz verde definitiva para que Moise Kinn viaje y complete su selección al Atlético de Madrid. Se aceptó una cuota de préstamo de 500.000 euros hace días, pero aún no hay aprobación del Atlético de Madrid porque aún no se ha acordado la salida de Ángel Correa. La decisión final sobre Kinn se tomará pronto. es que a mí desde marca se me dijo a mí desde marca se me dijo que da igual si se iba o se quedaba Correa y que iba a venir igual, ¿no? Y que Almada no estaba totalmente descartado. Es lo que se me dijo desde marca, ¿no? Es lo que el club estaba filtrando, ¿no? Yo lo entiendo así, ¿no? Yo lo entiendo así, ¿no? Yo lo entiendo así, ¿no? Bien. Han hecho un directo en Kik. Como se nota que los de Kik tienen pasta, ¿eh? Como se nota que los de Kik tienen pasta... Pasta, pasta buena, ¿eh? Pasta buena, ¿eh? A Fabricio Romano le tienen inflado billetes ahí en Kik, ¿eh? Es una nueva vía por abrir, ¿eh? No se extraña que dentro de poco lo pongamos, ¿eh? Lo de Ángel Correa en Árabe se frena y por lo tanto Moise Kik en el Atlético ya no está garantizado. En las próximas horas el club rojiblanco hará las valoraciones oportunas sobre si avanzar o no con el italiano. ¿Vale? En las próximas horas. A saber. Dicen por aquí. Durante el día de mañana el Atlético de Madrid decidirá si procede a la llegada de Moise Kik con el que está todo hecho hace días. O sea, se supone que Moise Kik tenía que llegar el lunes. Pero claro, también te digo una cosa. Lo que a mí me contaron esta tarde es que con el tema de Vermeeren, de Vermeeren, perdón, era prioridad absoluta para el Atlético de Madrid con lo cual se ha olvidado de absolutamente todo, ¿eh? En este día y medio. O sea, cuidado. 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 Qué peligra. Parece que peligra el tema de Vermeeren porque Correa no sale. Bueno, 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 bueno. Cómo está el mercado, ¿eh? Este final de mercado es increíble.